Con el fin de establecer en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la obligación de integrar de manera paritaria a las y los titulares de las Coordinaciones Generales Estratégicas y las Secretarías Estatales, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, presidida por la diputada María Padilla Romo, en sesión telemática aprobaron reformar dicha normatividad, con la que se pretende armonizar los derechos de las mujeres y con esto seguir avanzando en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida pública. Con esta modificación legislativa, los nombramientos de los funcionarios deberán realizarse observando el principio de la paridad de género. Informo para ustedes, Diosabeth Sánchez.